All right, bienvenidos a Sports Trader. Voy a enseñar cómo ganar diario, no solamente en la bolsa, en deportes. Ok, deportes tiene todo lo que un vehículo quiere tener, right, de inversión. Ok, tenemos más data que cualquier otro mercado en el mundo. Es una de las inversiones más líquidas. Miramos los resultados inmediatos al día. Y el error muy común es, muchos no tienen un sistema. Ok, muchos miran qué juego creo que quién va a ganar, en vez de ver las líneas. Y esto es algo que hemos descubierto más de 20 años, estrategias. Esto no es apostar, como hace 99% de las personas. Tenemos un sistema, una fórmula que encuentra ganadores constantes. Y esto es un mercado que va a ser uno de los principales mercados en los próximos años. O sea, billones de dólares están entrando en deportes. Ok, y con nuestros sistemas, que tenemos seis diferentes sistemas para cada deporte, de los principales, sabemos exactamente cuánto vamos a arriesgar por juego. Ok, y tenemos miles de horas que hemos puesto en lo que llamamos nuestro Score Metrics Lab para encontrar sistemas que hemos probado sobre los últimos 20, 30 años que ha funcionado. Uno de nuestros sistemas, jugando a béisbol, ha convertido mil a setenta y siete mil dólares en solo cuatro años. Estamos hablando que cuatro mil doscientos inversión en este sistema. Diez años con un interés compuesto a más de once millones. Es el potencial. Y esto es un mercado que me gusta. No importa si hay recesión todos los días. Hay oportunidades siete días a la semana. Siempre estamos jugando los deportes. Entonces, el riesgo limitado a los, la cantidad que colocamos y es liquidad, liquidez inmediata. Y estamos jugando contra lo que llamamos el Dumb Money, porque vemos cómo se posiciona. Una de las fórmulas que vemos es cómo se posiciona por la data que tenemos, que pagamos miles al mes para tener esta data. De dónde se está posicionando el dinero. Y podemos generar ingresos trescientos sesenta y cinco días al año de cualquier parte del mundo. Y esto es el mismo día. Entramos y salimos en nuestro trade. ¿Cuánto? Nueve mil dólares al mes. Diez mil. Tengo estudiantes hasta ganando treinta mil siguiendo nuestro sistema. Nuestro sistema de béisbol. Y te vamos a enseñar, no solamente darte las alertas, te vamos a enseñar el sistema. Que no es si pensamos que un equipo va a ganar, es si cumple estos parámetros, jugamos este sistema. Ha ganado en los últimos años 168%, 136%, 217%. Nuestro sistema de NBA es uno de los más fuertes. Ahora mismo estamos en NBA y NFL, que son las temporadas. 168%, 136% y 235%. Y hasta con pocos juegos que tiene la NFL comparado a la NBA, hemos tenido sistemas de 75%, 133% y 148%. Estamos hablando, si reinviertes las ganancias. Nuestro sistema en los últimos cinco años ha dado más de nueve mil por ciento en la NBA y nuestra Major League Baseball. Ha sido tan efectivo que muchos de los lugares que ha puesto me han bloqueado las cuentas por tanto dinero que les ha sacado. 3,425% interés compuesto en las últimas cinco temporadas. Y todo viene por este entrenamiento que te voy a enseñar, fórmulas que hemos diseñado sobre los últimos 20 años y te lo hacemos en un entrenamiento. Te voy a enseñar desde Z y te damos la alerta. Te hacemos todo el trabajo. Te lo enseñamos cómo hacer. Pero si solo quieres recibir la alerta, recibes. Y esto no está, esto lo puedes combinar con tu trading en la bolsa, en FX, porque no está combinado. De qué ocurre en los deportes combinados. Así que bienvenido a lo que llamamos nuestros Sports Trading Systems, los VIP Alerts y Trading Cap. Ok, y por ejemplo, este es un ejemplo de uno de nuestros sistemas que leemos la línea para ver. Por ejemplo, este es el que llamamos la multiple, que nos ha dado enorme dinero en béisbol. Ok, y en diferentes deportes. Este fue de fútbol, que dependiendo al principio de la semana, si el equipo no es el favorito, es un juego de división. Y las líneas, nosotros solo vemos las líneas. Yo no miro el juego, yo miro cómo está la línea en Vegas. Ok, si el money line está entre 135 y 201 y el spread está entre esta cantidad, jugamos el dog. Ok, este es el ejemplo del sistema. Te vamos a explicar exactamente. Y tenemos un algoritmo que nos produce la señal. Así que si cumple todos los parámetros. Ok, es un juego de división en the NFL. Ok, la línea es money line. Y te voy a enseñar lo que es la línea. Ok, esto es diferente a lo que hace todo el mundo. Todo el mundo cree que puede ganar. Por ejemplo, esta línea. Esto es lo que Las Vegas establece. Ok, por ejemplo, esta es para las líneas para el... Este es uno de los jugadores que puedes jugar. Bookmaker.eu. Le gané tanto dinero que ya no me dejan jugar ahí. Ahora estoy en Beckwith. Otro lugar que pueden jugar. Pero pueden ver aquí Minnesota. Por ejemplo, si jugamos Minnesota, es .25. Este es el spread. Quiere decir que le sumas dos puntos. Así que si el juego queda 20-19. Y pierde Minnesota. Le das dos puntos y medio. Porque no es el favorito. Ganarías la apuesta. Si estás favorito, siempre es negativo. Y este es el money line. Aquí juegas sin jugar un puntuaje. Aquí en Ghana. Y te vamos a enseñar cómo leerlo. Pero cuando te damos la alerta, por ejemplo, te vamos a decir, juega a Minnesota. Dos y medio. Esto no es un alert, ¿verdad? No estamos cumpliendo el sistema. Nuestro sistema produce la alert. Y cumple una de nuestras seis estrategias para cada deporte. Tú solo pones, quiero jugar $100. Y te vas a ganar $90. Duplicas casi tu dinero. Porque te devuelven tus $100 más los $90. Y juegas la misma cantidad en cada juego. Y ahí lo voy a enseñar sobre los últimos juegos. Este mes hemos imprimido dinero. Así que van a aprender cómo hacer este backtest. Cómo ver si tu sistema funciona. Que es un error muy común. Muchos juegan sin un sistema. Oh, creo que va a ganar. Por ejemplo, como en el mundial. Hay mucha gente jugando al mundial. El mundial es, a lo mejor, el peor deporte. De jugar por las probabilidades están en contra de ti. Ok. No hay ninguna ventaja que tienes sobre el sistema. Los margins están inflados. Porque estamos yendo muchas veces el doble o el triple de lo que arriesgamos. Ok. Cómo reducir tus riesgos en cada transacción. Así que vas a recibir la guía A, A, Z, cómo jugamos. Que te vamos a enseñar todo lo, cómo leer, todo en trading series. Ok. Todo en videos también te vamos a enseñar. Y el riesgo. Esto queda grabado. Tenemos uno viniendo unas semanas, un entrenamiento en vivo. Así que, ¿qué vas a recibir? El libro de Zero Coalition Investing. A, Z, guía de trading. Cómo manejar el riesgo. Que eso es donde muchos hacen errores. Esto no es, esto es lo que diferencia a la gente que está trading en el mercado. Y lo que están apostando. Nosotros jugamos la misma cantidad a cada juego. Una fórmula. No ponemos toda la cuenta en una apuesta. Porque nosotros vamos a ganar a largo plazo. Yo con mi socio John Todorra, que es una leyenda en traders. Y vas a poder hacer esto para todas las temporadas. Major League, NBA, NFL. Siempre hay un juego. Ahora mismo estamos NBA, NFL. De ahí en abril empieza MLB. Tenemos juegos todos los días. Ok. Así que vas a recibir el entrenamiento una vez al mes. El Zero Coalition Investing Book. El Investor Guide de AZ. El Proprietary Risk Management Tool. Que te vamos a enseñar cuánto arriesgar por juego. Entras en un premio. De nuestros, nosotros regalamos más de $5,000 todos los meses a los que están en el grupo. Los que mejores sistemas de Siana. Si tú creas un sistema y es ganador. Y lo hacemos un backtest. Te voy a enseñar un software que usamos. Que tú puedes probar. Como el sistema que les enseñé. Para ver si en los últimos 30, 20 años ha ganado ese sistema. Y vas a tener los mismos sistemas que yo uso para baseball, football y basketball. Y lo bonito es que te voy a dar todas las alertas. Normalmente cobramos $9,97 por solo una temporada de fútbol americano. Ok. Pero voy a hacer un mega especial. Este mes de diciembre. Todo el mundo. Quiero que empiecen a ganar con deportes. Si van a ganar con deportes. Ok. No solamente te voy a dar los tres deportes. Ok. Pero no te los voy a dar por un año de acceso. Te voy a dar acceso por vida. Si van a ganar con deportes. No voy a dar muchas de estas membresías por vida. Obviamente no es negocio para nuestro sistema. Gastamos miles de dólares al mes en data. Ok. Pero todos los que entran antes del 10. De este mes. Diciembre. Les voy a dar acceso por vida a los alerts. Ok. Todos los VIP alerts. Yo y todo mi equipo. Vamos a entrar en nuestro software. Buscar la mejor jugada al día. Recibes todas las alertas. Cuánto colocar por cada unidad. Te vamos a decir qué sistema estamos utilizando. Y te decimos exactamente cómo hacerlo. Tú solo juegas. Por ejemplo, hoy tenemos una que vamos a alertar para básquetbol. Así que si vas a ganar con deportes. Cualquier duda me puedes contactar. Puedes inscribirte ahora mismo. 9.97. Estoy haciendo el acceso por vida. Y voy a enseñar. Recibes el grupo donde esta misma noche ya puedes colocar las alerts. Tengo gente ganando 500 dólares diarios. Ok. Si vamos aquí a sports alerts. Ok. Por ejemplo, aquí viene como el domingo. Dije jugar los días antes. Más dos y medio. Quedaron empatados. Pero con los dos puntos y medio ganamos esa apuesta. Ok. Esta ha sido una única perdedora que tuvimos en la semana. Dije jugar UCF. Por el sistema nos dio la señal y perdimos en ese trade. Miren el viernes. Miami Heat. Más siete y medio. Quiere decir que todavía teníamos siete puntos y ganaron. Ganamos. Cuando no hay una jugada. Pongo. Solo busco la mejor jugada. Nos jugamos. En básquetbol. Memphis. Boom. Y de ahí les puse resultados. Ganamos. Con los Memphis Grizzlies. Perdón. Los Minnesota Timberwolves. Que ganó. Y teníamos dos puntos y medio a favor. Ok. Miren la jugada del martes. Dallas Mavericks. Boom. Ganamos. Yo estoy jugando 5 mil dólares por juego. Solo para decir. No tienes que jugar 5 mil por juego. Pero tengo estudiantes jugando 500 por juego. Quiere decir que estás ganando 500 dólares casi al día. Los Chicago Bulls. Más dos. Boom. Ganamos. El martes. Ok. Miren. Este. Este jugamos dos. Jugamos Tennessee Titans. Carolina Panthers. Y jugamos la Copa Mundial con Croatia. Boom. Croacia ganó 4-1. Es el único que nos dio un sistema en el Mundial. Panthers. Ganamos. Solo perdimos en Tennessee. Dos de los tres. Otro día ganador. Tomaste 500, 500. Ganaste 1,000. Pertiste 500. Saliste 500 dólares positivo ese día. Ok. Miren Oregon. Ok. Boom. Ganamos con Oregon State. Miren los Memphis Grizzlies. Boom. Ganamos. Solo todo este mes. Miren esta. Habíamos jugado Mississippi State. Ganamos. Habíamos jugado los Patriots. Ganamos. Miren otra vez. Miren aquí. Tres jugadas que tuvimos en el mes 23. Nadie tiene un sistema como este. Miren esto. Minnesota Timberwolves. Ganamos. Los Brooklyn Nets. Ganamos. Hay de las alertas. Ok. Golden State Warriors. Y miren cómo vimos el sistema. ¿Cuánto dinero estaba en cada lado? Ganamos con los Golden State Warriors. Tres jugadas ese día. Y cuatro es 500 cada juego. 1,500 dólares ese día. Así que si quieres unirte. Empezar a ganar esta misma noche. Puedes ir a ganar con deportes. No solamente te vamos a dar las alertas. Te estoy dando las alertas por vida. Que muchos estudiantes en su primer día. Ganaron mil dólares. Puedes jugar 50 dólares. 10 dólares. Bueno. Tú decides. Te vamos a enseñar paso a paso. Cómo colocar esas alertas. Y te voy a enseñar mis sistemas. Que solo por sistemas. Me han tomado. Años. Ok. Para ser un ganador consistente. Ok. Que he aprendido de los. Que juegan millones por juego. Ok. Para ser consistente en deportes. No es de ganar una vez. Es ganar. Constante. Vamos a ganar. Ok. En un mes. 20. Perder 10. Salimos con. 10 ganadores. Netos. Y salimos con dinero. Nuestro bolsillo. Es una forma. Fabulosa. Para agregar. Ingresos. Así que si quieres. Todas las alertas. Ya hechas por ti. Right. Y aprovechar el promo. Normalmente solo por una temporada. Cobramos. 9.97. Para football. Así que si quisieras. Fútbol. NBA. Tendrías que pagar 9.97 cada temporada. Estoy haciendo ese mega promo. Gana con deportes. Acceso por vida. A las alertas. A los entrenamientos. Todos los días vas a recibir. Una alerta. Si no vemos una señal. No la vamos a alertar. Alertar. Tiene que cumplir con nuestra. Algorithm. Esta noche. Tenemos una muy fuerte. Que vamos a ganar. Con esta noche. Me encanta el setup. Cumple uno de nuestros sistemas. En NBA. Así que si cumple el sistema. Nuestro sistema lo alerta. Nosotros lo revisamos. Nuestro software lo alerta. Y lo damos a todos los miembros. Si tienes. Lo alertamos horas antes del juego. Para que tengas suficiente tiempo. De colocarlo. Así que ganemos juntos. Cualquier duda. Pregunta. Pueden contactar a nuestro equipo. Preguntarle. Ellos juegan todos los días. Jonathan y Dennis. Están imprimiendo dinero. En nuestras oficinas. Jugando estos alerts. Así que van. Ganacondeportes.com Y ganemos juntos. Te voy a enseñar. Todos los sistemas. Que tenemos para NFL. NBA. Y Major League Baseball. Esta es la mejor época del año. Tenemos bastantes juegos. Para ganar todos los días. Así que éxitos. Bendiciones. Y nos vemos. Y nos vemos. Vamos. Gracias.